La venilla es una especie originaria de México que durante muchos años fue un secreto para todo el mundo. Fueron los conquistadores españoles los que la encontraron, en lo que hoy conocemos como Veracruz y llevaron su sabor al mundo. Esta es una leyenda de la zona de Papantla inspirada por una orquídea muy bella y de fragante olor. La venilla cuenta la leyenda que Xanat era la hija de nobles totonacas y que vivía en un palacio cercano al centro ceremonial de Tajín. Un día Xanat decidió acudir a una ofrenda cuando casualmente se encontró con un alegre joven llamado Sarawin al que le gustaba mucho silbar, en cuanto se vieron famor a primera vista. Su romance enfrentó un gran obstáculo, ya que el pretendiente provenía de una choza humilde. A pesar de su diferencia de cunas los enamorados, se reunían casi todos los días. Fue una tarde en que Xanat estuvo junto al templo sagrado de los nichos, cuando fue sorprendida por una mirada fuerte de un dios gordo, este personaje se dedicó a cortejarla. Xanat lograba evadirlo pero el más astuto dios encontró una manera de revelarle sus sentimientos y tras ser rechazado por ella, la amenazó. Las amenazas hicieron temblar a Xanat, pero ella no se dio ante eso. El dios gordo se ganó la confianza del padre de la joven Xanat para tener mayores posibilidades de convencerla usando la confianza de su padre. La joven Xanat tuvo que resistir el cacoso del dios gordo y su padre obligó a Xanat para que aceptara otra cita con él, pero esta cita resultó fatal, pues al volver a rechazarlo, este estando furioso, le lanzó un conjuro transformándola en una planta delicada de flores blancas y de un exquisito aroma a la venilla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.